Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Nuestro movimiento de nuestra inconformidad de lo que hemos iniciado, la empresa tomó la decisión de despedirnos. Hasta ahorita somos 22 los trabajadores despedidos, 20 ya firmaron su liquidación y solo dos somos los que hemos decidido no firmar y pedirle a la empresa que nos reinstale ya que este despido es injustificado. Es ilegal además que la empresa se involucre en los temas sindicales de acuerdo a lo que manda el artículo 123 de la ley. La ley, ninguno de ellos presentó alguna denuncia y nos acercamos con ellos para platicar del asunto. Ellos dijeron que simplemente ya se retiraban, no querían problemas con la empresa y fue la razón por la que ellos tomaron su liquidación. ¿Ellos formaban parte de este grupo incidente? Sí, fueron concretamente cuatro los que formaban parte de este grupo y posteriormente nosotros dos, Jaime y su servidor, que también formábamos parte como cabezas liderando este movimiento, razón por la que la empresa en un principio nos acosa a través de uno de sus gerentes y supervisores y posteriormente nos piden que nos retiremos de la empresa argumentando en mi caso que había yo dañado propiedad de la empresa, cosa que es mentira. No levantaron un acta administrativa, mucho menos en frente de un representante sindical y simplemente lo que hicieron fue llamarme, pedirme mis documentos, mi credencial de la empresa y pedirme que me retiraran. A los dos compañeros despedidos. ¿En esto qué buscan? ¿Qué buscan específicamente? Que ella intervenga para que nos apoye con la asesoría legal y podamos negociar con la empresa nuestra reinstalación. O sea, ustedes buscan la reinstalación completamente. Es correcto. ¿Y se van a reunir con ella? Sí, ya tenemos cita ahorita 10 y media con ella. ¿Apoyo pudieran regresar a trabajar en Audi? Bueno, posiblemente sí. Por eso empezamos a hablar ahorita con ella. ¿Y con la empresa no han tenido más a toma que cuando les pidieron? No se cuenta ahorita la dirección de la empresa andaba en Alemania y me parece que ya regresaron. Yo creo que esa semana o la próxima estaremos entregando un escrito igual para solicitar platicar con la empresa. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.